Seguimos con Tania, el capítulo 15, la segunda parte dice así. En la categoría de una persona veinoní intermedia, hay dos niveles de veinoní. El primero es aquel que sirve a Dios y aquel que no le sirve a Dios. El primero es aquel que le sirve a Dios. Segundo es aquel que no lo sirve. De todas maneras, aquel que no sirve a Dios no es malvado. Aunque no lucha contra su naturaleza del mal, él jamás en su vida ha cometido siquiera una transgresión menor en lo que hace a los mandamientos negativos, quiere decir, a lo restrictivo. No hagas esto, no hagas esto. No ha cometido una transgresión. También cumplió todos los mandamientos positivos, también los cumple. ¿Y cómo que no sirve a Dios? Si cumple las mismas restrictivas, las mismas positivas, ¿cómo es que no sirve a Dios? También todo eso los cumple, incluyendo el precepto de estudiar Torah, también estudia Torah. Es equivalente, el estudio del Torah que dice Talmud Torah, que en Eget Kulam estudia Torah, es como si abarcar y cumpliera toda la Torah. Entonces, estudia Torah hasta el punto de que su boca jamás deja de estudiar Torah. Imagínense, a pesar de lo difícil que ello es, sin embargo, a esta persona se le denomina como aquel que no sirve a Dios. Dios, ¿por qué? Porque Él no lucha, Él no libra una batalla contra la inclinación del mal para vencerla con la ayuda de la luz divina que ilumina el alma divina que reside en su cerebro y que gobierna su corazón. Porque su inclinación al mal no se le opone en absoluto, dice aquí. Tratando de alejarlo del estudio de la Torah y del servicio divino por lo que no precisa ni ver guerra contra ella, ¿verdad? El estudiar Torah para Él es fácil. Cumplir la pizpot para Él es fácil. Por lo tanto, la inclinación del mal lo deja y haga todo eso, no hay ningún problema. Por ejemplo, aquella persona que por naturaleza es un asiduo estudiante en virtud de su temperamento impasible, así como tampoco tiene conflictos por deseos sexuales debido a su naturaleza frígida. Y del mismo modo con los demás placeres bondados, no le gusta comer de más, persona delicada, etc. Entonces carece naturalmente de sentimientos de gozo material por su naturaleza. Entonces no lucha contra eso. Por eso esta persona no necesita meditar tanto acerca de la grandeza de Dios para ser consciente y tener un espíritu y una conciencia de comprender a Dios y temer el temor a Dios y el amor a Dios. No hay lucha ahí. Todo es natural. Esta persona a través del cumplimiento de los mandamientos tanto positivos como restrictivos y a través de su estudio de Torah eso es lo que hace. Ahora, ese oculto amor que se encuentra naturalmente en todos los judíos es como un amor oculto que se llama los amantes del nombre de Hashem le basta para motivar el cumplimiento de los mandamientos a cualquier judío y una lucha constante. Por ese motivo como es algo natural que él tiene y no es algo que creó con lucha con sufrimiento con peleas contra su mismo instinto etcétera pero dice que él no sirve a Dios le está sirviendo a lo que le parece bien a él y está bien con eso. Aquí él que no es inherentemente estudioso una persona que no es muy estudioso de la Torah pero se ha acostumbrado a estudiar asiguamente de modo que este hábito suyo se ha transformado en su segunda naturaleza. También a él es ahora suficiente el oculto amor a Dios. Y él es una persona también que está en este en este campo en esta definición que no sirve a Dios ¿por qué? Por puede cambiar a ser a servir a Dios solo si desea estudiar más de lo que está habituado a estudiar ahí si sirvemos por ejemplo la persona que estudia Gemara y Anahá y está para allá y todo día ha sido diez horas digamos pero no quiere estudiar más de eso más temas le dice vamos a estudiar Zohar vamos a estudiar Tania vamos a estudiar Likoteng Moarán vamos a estudiar algo de Kapalá no no Musar no es una persona que no sirve a Dios se sirve a sí mismo vamos a estudiar amén y amén